¿Plebes dónde creen que ando? Estoy en California y madrugué para variar, eh madrugué, me dormí como en la mañana casi, en la noche porque tengo que disfrutar a la familia y madrugué porque tengo que hacerles videitos, un beso y un saludo enorme y para variar, ¿qué creen? se me olvidaron los tenis así es que tengo que venir a comprar unos eso también voy a hacer y a ver qué pedo y llegué con media blusa un saludo y un beso feliz día voy a andar grabando unas cosas para YouTube, voy para Los Ángeles ahí para ver quién me encuentro ¿Plebes? y ahorita estoy exactamente en San Bernardino, saludo un beso, feliz día